Bellezas como el Chirripo La diversidad de oportunidades para pasar un día agradable en varios puntos en el distrito de Rivas Cataratas y otros elementos turísticos importantes que tiene Pérez Celedón Es parte de lo que busca impulsar con una rueda de negocios Que está pactada para finales de este año aquí en el Valle del General Y que en la oficina de turismo esperan que sea bien aprovechada Sí, esa sería para el 28, 29, 30 de noviembre y 1 de diciembre Esa rueda, el que está haciendo todo eso es el mismo señor que durante mucho tiempo Trabajó como director ejecutivo de la Asociación Costa Rica de Profesiones de Turismo Es prácticamente el que realiza todo ese tiempo la ExpoTour Entonces hay un proyecto de por medio digamos de realizarlo en zonas como ejemplo la región Brunca Una zona en la cual no se ha sacado mayor provecho Entonces vemos como una oportunidad eso para ir consolidando Pérez Celedón Y toda la región Brunca como un destino turístico Según el encargado esperan que a esta rueda vengan distintos representantes De varios sectores tanto nacionales como internacionales Y que se pueda fomentar al Valle del General y otros sectores del sur como un destino turístico Entonces la idea y van a venir gente de fuera del país Tanto también como turpaderos dentro del país Que eso es lo que se quiere Aprovechar y vender el Pérez Celedón como un destino turístico como tal ¿Esta rueda dónde va a ser? Esta va a ser en el centro de Victoria En el centro de Victoria Ahí estaremos igual enviando la información Y todas las personas y los links y todo para que se puedan buscar mayor información Pero esa idea es que todos los empresarios turísticos Y también las empresas que son parte de la industria turística No solo hablamos de hoteles o de agencias de viajes Sino también ejemplo supermercados pueden entrar ahí Pueden entrar ejemplo la gente dispensadora de carnes En la oficina ven esta oportunidad como un gran chance Para varios sectores de servicios que pueden estar ligados al turismo Pueden entrar todo este tipo que sean servicios que brindan hacia el turismo Entonces pueden participar en esta rueda Y se les va a dar capacitaciones previas a la rueda Y todo como negociar, técnicas de negociación Este, como puede avanzar, como puede consolidar su empresa Este, como puedes colocar este, bien tu empresa Como este, puedes realizar cosas por el estilo Posicionamiento de marca Que es una de las cosas que también se busca a nivel mundial y a nivel regional Y también me parece a León Entonces eso es lo que estamos trayendo para este tiempo para acá, para el cantón Todas estas iniciativas buscan que la zona se vaya consolidando Dentro del mapa turístico a nivel nacional